Ejecutando así el ritmo de esta hermosa música de Chiapaneca. Es también considerada como el séptimo sol de la danza de los parásicos. En presentación del ballet folclórico Tolú, viene a continuación, Bailes del Chiapas Antiguo, Procesión de los Parásicos de la Fiesta Grande, Las Chiapanecas, Echos del Frijalva, y El Llorón. Señoras y señores, la segunda participación del ballet folclórico Tolú, y esto es La Fiesta Grande de Chiapas. ¡Fuerte los aplausos! Bueno, ¡Viva el barrio barracho! ¡Viva el barrio barracho! ¡Viva el barrio barracho! ¡Viva el barrio barrio barracho! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.